que pasa amigos míos mis cracks mis fanáticos del fútbol espero se encuentren muy bien yo soy su amigo el vecino y como lo están viendo en el título hoy tenemos un vídeo muy especial hoy vamos a aprender una jugada de una de las tortugas ninja yo sé que ustedes ya saben yo sé que ustedes ya lo conocen el mismísimo donatello mbappé para mí es un placer poder hacer este tipo de tutorial porque mbappé es la primera vez que aparece en el canal así que por favor recibamos lo con un aplauso venga mbappé venga venga bravísimo bravísimo así que quiero que revientes ese poderoso like para que kylian mbappé aparezca más seguido en este canal y podamos aprender más jugadas de este crack y bueno chamos sin más por agregar empezamos con este vídeo el crack se quiere ganar unos increíble mercurial de tu número y la oportunidad de ver el clásico de clásicos américa contra chivas ve al link de acá abajo porque te vamos a decir las bases para que seas el afortunado ganador de estas bellezas antes de pasar con el tutorial quiero recordarte que este pana se va a realizar en la línea de la portería del rival más o menos por el tiro de esquina de la banda izquierda y también que lo voy a explicar para las personas que son diestras pero si tú eres zurdo solo haz los pasos al revés si digo derecha tú lo haces con pierna izquierda primer paso vamos a provocar al rival jalando el balón hacia atrás en dirección hacia el tiro de esquina para que así el rival u oponente crea que ya no tendremos salida pero escuchen el siguiente paso cracks después de hacer esto y cuando ya veamos que el rival u oponente se encuentra muy desesperado o muy cerca de nosotros vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante un poquito hacia atrás y en ese momento rápidamente le daremos un toque con la parte externa de nuestra pierna no dominante direccionando el balón hacia las piernas del oponente después de que el balón esté pasando por las piernas del oponente nosotros por obvia razón tendremos que rescatarlo pero lo rescataremos por un costado del rival para ser exactos por la línea del campo de la portería al finalizar juntaremos todos los pasos anteriores y así tendremos un pana chulo al estilo de chilian mbappé el tip o consejo que te doy es que al momento de hacer esta jugada no te dé miedo de realizarla yo sé que es una jugada sencilla fácil humilde pero amigo de verdad que es un pana súper efectivo y que al momento de hacer este movimiento recuerda crack provocar al rival no lo hagas luego luego porque si no el oponente no caerá en este pana así que primero provoca al rival y después ya haces el movimiento que te dije anteriormente para que si tengas un pana exquisito y si eres nuevo por este canal y te gustó nuestro contenido no olvides suscribirte crack porque estamos subiendo vídeos los días martes y viernes y activar esa poderosa campanita para que así youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!